Me llegó en un texto en inglés de alguien que no entiende el español Así fue tan directo Sé que usted argumenta, sabe bien que el momento llama la atención Por favor, no se ofenda Yo quiero decirle que cambié Su canto me dio fe en una madrugada Que me desvelé de inocente al tocar la radio solo ayer La sinfonía del temor Sin piedad, sin perdón Empujando tanto, tanta desilusión Cantando de alegría la vida es mejor Cantando de alegría se vive mejor Aquella melodía que quita el dolor Que solo a ti te diga como es el amor Es capaz, continuaba, de cambiar La melancolía que me dan al oír las noticias Si no hay más, si se acaba cada vez Y aunque solo conozco el inglés Me atreví a escribirle Para asegurarme que estás bien Que continuas fiel a tu voz calmada La que en español me transmite la belleza con esa pasión Que deja abierta la razón Para amar Para amar, para dar Lo que solo encuentras dentro del corazón Cantando de alegría la vida es mejor Cantando de alegría se vive mejor Todo el mundo Aquella melodía que quita el dolor Que solo a ti te diga como es el amor Oh, 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 oh Yo sé Que no me pueden controlar Porque Si no les compro lo que dan El miedo No me va a tocar Lo bueno Me sabe inventar Yo sé Que usted me entiende sin hablar Perdón Yo no lo quise molestar Espero Volverlo a encontrar Nos vemos Termino con punto final Cantando de alegría la vida es mejor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Cantando de alegría se vive mejor Que todo el mundo Aquella melodía que quita el dolor Que quita, quita Uh, oh, 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 oh Cantando de alegría se vive mejor Que, que Se vive mejor Se vive mejor Se vive mejor Se vive mejor Sin complicación Se vive mejor Se vive mejor Cuando dejamos que solo el amor Se vive mejor Los del camino la solución Se vive mejor Con amor, con amor Y todas las cosas buenas que te da el amor Por eso canto yo Para amar, para dar Lo que solo encuentras dentro del corazón